Hola amigos, ¿cómo están? Pues soy George. Como dice en la descripción del video, voy a hacer el Ice Bucket Challenge, que básicamente es tirarte bastante cantidad de agua helada en tu cuerpo para apoyar una fundación americana que combate la esclerosis. Entonces, pues aquí vamos. Como te pudiste dar cuenta, no salió agua, salió una playera. Esta playera es de mi empresa y te cuento lo que hacemos. Hacemos consultoría y coaching para microempresas del Bajío en León, Guanajuato. Lo que me hace mi empresa además de la consultoría es que apoyamos a comunidades alejadas de la región con recursos para que puedan crecer sus negocios. Y no quiero juzgar la iniciativa de Ice Bucket Challenge porque se me hace muy buena, pero sí te invito a que no te vayas tan lejos, como decía mi amigo Daniel Fregoso, a África, a Asia, a otros países. Aquí en México, más de 5 millones de personas no tienen agua potable para beber. Entonces, eso es una problemática, pero existen muchísimas más. Yo estoy atendiendo la consultoría para levantar la economía del Bajío. Te invito a que tú hagas algo distinto para poder hacerlo aquí en México, que hagas el cambio, que es parte de la solución. Y bueno, les voy a dejar en la descripción links para que puedan donar y conocer más o menos lo que yo hago y puedan apoyar la iniciativa. Gracias.